Quisiera saber por ver, lágrimas en tus ojos sal, y cargas a veces más de las que puedes llevar, pero Dios te va a estar y el rey es lágrimas, lágrimas de tu ángel, que sólo entiende mi Dios. Dios, me das lágrimas de mi adección, corazón. Dios, me das lágrimas, y oye cuando caer, del hombre se apriaba Dios, en su mano toma él, lágrimas lenguaje, que sólo entiende Dios. Dios, me das lágrimas, y cargas, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!